Mi nombre es Daniel Esteón, tengo 17 años. Este sector se ve afectado por robo, drogadicción y homicidios. Los jóvenes se ven más influenciados más que todo a las drogas porque uno sale y ya ve personas consumiendo marihuana o consumiendo otra clase de sustancias psicoactivas. Ellos mismos le influencian a uno a pertenecer a ese grupo que consume y a su grupo delictivo. Cuando era niño yo veía a mi padre, en ocasiones estaba consumiendo una sustancia que usan para pegar los zapatos. Y a veces fumaba marihuana, entonces él bajaba todo como en su cuento, ahí en su locura. Cuando él estaba, él maltrataba a mi mamá y a nosotros cuando pues estaba en sus síntomas de droga. Entonces pues nos pegaba, nos maltrataba. ¡Pero no sube para nada! Nos amenazaba de que nos iba a matar. Mi mamá se cansaba de ya verlo con mujeres que no era ella. Cuando mi mamá le reclamaba y pues mi papá se ponía muy curioso y la golpeaba. A tal punto que le dejaba morado, le nacía a sangrar y se oía. Y ya cuando entré al colegio, ahí había un muchacho que me enseñó cómo a robar celulares. Cuando yo empecé a robar, con el tiempo como que quería robar más cosas. Y a veces uno los distraía y abría el bolsillo de la maleta y le sacaba el celular. Cuando yo robaba pues se me subía el ego y me sentía más que los demás, a tal punto que me creía muy malo y me volví violento. En una ocasión, con el mismo compañero que me enseñó a robar, fuimos a un parque y él tenía una bolsita llena de marihuana y como que preparó un cigarrillo y me iba a probar. Cuando empecé a robar y a consumir drogas, llamaban muchísimo a mi mamá, la llamaban para darles quejas que él no asistía a clase, que él me escapaba del colegio. No le hacía caso a lo que ella me decía y pues cada vez iba empeorando. Yo no tenía relación con Dios. Después de tantos problemas, yo empecé a dudar de la existencia de él, pues porque no veía su ayuda, pues si él era bueno, pues porque me estaba yendo tan mal. Mi mamá ya estaba muy cansada y mi papá no estaba, entonces tomó la decisión de tomar nuestras maletas e irnos lejos de casa a vivir a otra casa. Ya después de irnos lejos de mi padre, teníamos muchísimas necesidades, había días en que no comíamos, pasábamos mucha hambre. Mi vida era en caos por los problemas, por mis amistades, pues ya yo ya me estaba metiendo en situaciones de robo, no había solución. Yo había perdido la esperanza. En mi nueva escuela, yo hablaba con mi profesor de vida cristiana y él me comentó sobre el proyecto Lídera Hoy y a mí me interesó y le pedí que me dejara asistir a él y pues así fue que conocí el proyecto. Lídera Hoy fue como el primer paso para yo crear y enlazar una buena amistad con Dios para poder conocer de él y que él conociera de mí y así yo salir adelante y ser un buen líder. Lo que más aprendí durante el programa fue hacer un buen líder, hacer como Cristo, que tantas personas que lo seguían y pues él tenía la capacidad de influenciarlas para que fueran mejores personas. Lo que me hizo tener esa hambre de conocer de Dios fue las cualidades que me enseñaban ahí en Lídera Hoy y todo lo que aprendí del Señor. Todo cambió cuando empecé a seguir a Jesucristo. Dejé de robar, dejé de consumir drogas, dejé de mentir, empecé a orar, a leer la Biblia y empecé a mejorar mucho mi vida. Con mi familia las cosas han cambiado y ya no hay problemas con mi nómada. Dios provee económicamente a mi madre y nos de la alimentación y la vivienda y el estudio. Gracias al liderazgo que aprendí en Lídera Hoy, fui nombrado conciliador del colegio donde mi función es resolver los conflictos que hay entre estudiantes y ayudarlos a buscar una solución. Mi relación con Dios es muy buena porque lo veo a Él como un Padre celestial. Siempre que oro siento que Él escucha mis oraciones, que Él me ama, que Él pone esas puertas, que las abre, que me dice como sigue adelante, pues de esta manera me doy cuenta que Él sí existe y de que Él me escucha. Hoy he encontrado esperanza en Dios porque Él me ama y Él ha cambiado mi vida. Gracias. 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 Gracias.